Os voy a dejar este archivo en la descripción para que podáis hacerlo vosotros también y sirve tanto como para vista 3 cuartos frontal como para 3 cuartos tercera. Vale, pues vamos a empezar primero con las dimensiones generales del coche. Para eso creamos una nueva capa, vamos a hacer una caja en la que englobaremos el coche y así determinamos la anchura total y la altura. Hacemos un poco la cabina, así de una forma un poco general. Y ahora empezaremos la segunda fase que es la de la silueta. Vamos a empezar a hacer la silueta del coche, que en este caso voy a hacer un deportivo. Entonces con más o menos las dimensiones que habíamos definido, elegimos hasta dónde va a estar la altura del morro, que va a ser hasta aquí. Esta va a ser la línea de carácter. Que es la línea lateral que divide el hombro del resto de la puerta. O del resto del lateral. Hacemos el morro. O sea, el capó, perdón. Y ahora empezamos a colocar elementos como los faros, por ejemplo. Que aquí lo tenemos. Así, por ejemplo. Vale, hemos tenido cosas ya. Voy a hacer los pasos de rueda. Los bajos del coche. Para choques. Y ahora pues vamos a ir detallándolo más, poco a poco. Toma de aire. Delantera. Como es un deportivo, pues tiene que ser un poco agresivo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta toma de aire lateral. Voy a dar aquí. Vale, vais viendo. Ahora voy a hacerlo por los bajos. Voy a definir un poco más esto. Para choques. El capó. El cristal. Que si os fijáis, el pilar A del cristal. De la cabina, perdón. Es el pilar este donde suele ir englobado el retrovisor o anclado. Y suele apuntar hacia la rueda, hacia el centro de la rueda. Depende del tipo de coche que sea. Apunta más hacia arriba o más hacia abajo. En este caso, pues vamos a hacer que apunte más o menos hacia el centro. Desde esta vista. Y desde ahí, pues hacemos ya el resto del cristal. ¿Veis? Y ahora hacemos, pues el cristal lateral. Y ahora, pues ya, solo queda ir definiendo, pues, detalles. Como, por ejemplo, este gesto de aquí. La puerta. Vale. Pues voy a ocultar esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar la opacidad. Y vamos a seguir dibujando. Para que no molesten tantas ruedas y tantas líneas, ¿vale? Vamos a seguir definiendo poco a poco. Ahora voy a hacer la rueda. Vamos a hacerlo. Los radios así de una forma muy rápida, pero... Haciendo que el centro de la rueda esté como un día hacia adentro de la llanta. Para que dé como una sensación más deportiva, ¿vale? ¿Veis? Ya... Ya me ha aparecido otra cosa. Hacemos la sombra del coche. Vamos a esto para que se vea un poco. La sombra. Y seguimos definiendo. Paso de la rueda. Vamos a definir un poco mejor el capó. Y un poco mejor los faros. En este vídeo no estoy enseñando a diseñar. Estoy simplemente enseñando a dibujar. A cómo colocar un coche en perspectiva. Y que quede bien proporcionado, ¿vale? Para enseñar a diseñar haré otro vídeo. Más adelante. Vale. Ya que hemos acabado un poco la forma general del coche. Pues vamos a seguir definiendo alguna zona más. Concretándola. ¿Vale? Como el eje de simetría. Para que se vea por dónde curva el coche. Y se vean un poco mejor los volúmenes. Aquí. Retrovisores. Vale. Hacemos la cilla de la puerta. Y si queréis podéis hacer un poco el interior. Que se vea... Que se intuya de alguna forma. Así rápida. Con los asientos. El volante. Van así de una forma muy rápida. Esto es para hacer de una forma muy muy rápida un dibujo de un coche. Para ver las proporciones. Y para ver si alguna idea que hemos tenido. Tiene sentido y se ve bien. No hay que dedicarle mucho tiempo a este tipo de dibujos. Porque ya se dedicará a una fase más adelantada. En la que ya hayamos definido bien. Como son las distintas formas y las distintas proporciones del coche. Entonces, bueno. Vamos a seguir retocando un poco la ventana. Para destacarle un poco más del resto del dibujo. Y básicamente. Ya estaría. Toma de aire. Y esto ya lo que queráis dedicarle de tiempo. Podéis seguir definiendo más las líneas para diferenciarla más. Las líneas buenas, entre comillas, de las líneas de prueba. O de referencia. Y así pues os quedará un dibujo un poco más chulo. Pero eso ya es según el tiempo que le queráis dedicar. Y yo ahora estoy haciendo eso. Estoy ennegreciendo. Las líneas buenas, entre comillas, del dibujo. Para destacar. El diseño final. Y ahora pues podéis hacer algún gesto en el capó. O alguna toma de aire. Pues ya hemos definido. Y ahora pues sería añadir detalles como he dicho. Pues a lo mejor algo en los faros. ¿Vale? Puedes hacer más círculos con los LEDs. Pero bueno, por lo menos lo principal de este vídeo ya está tratado. Así que me doy por satisfecho. Bueno, pues esto sería. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!